hola qué tal mi gente por aquí dash en el coach show y te traigo la reacción el último trailer de spider-man no way home señores un trailer que tuvo el mundazo lo estaba esperando hoy todo el mundo está ver así de así vuelto loco así que sin más preámbulo desde que me he cortado por esa espada solo he tenido una semana en donde mi vida se ha sentado normal la película va a ser lo máximo señor el personaje que más me gusta a mí eso lo vimos no válvaro oye tú tienes que ver eso válvaro no puede ser so scooby this crap you know all this is kind of your mess i know a couple of magic words myself starting with the word please please scooby-doo this crap you're flying out into the darkness válvaro manu what do you mean they all die fighting spider-man it's there si sale si salen los tres yo me voy a desmayar si sale andrew garfield sorry kid no alvaro no válvaro Ay, no, 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 Electro también. ¡Wow! No puede ser, man. ¡Gabato también! ¡Ay, bata! ¿Qué está pasando? Están empezando a pasar. Y no puedo detenerlos. ¡Eso va a estar, señores! ¡Durísimo! A nivel de Infinity War y Endgame. Señores, yo no tengo palabras, de verdad. No tengo palabras para lo que... Fue demasiado rápido para mí lo que pasó. O sea, muy, muy duro, señores. Miren, hasta Ginger salió, miren, 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 hasta ahí estaba viendo, estaba viendo Spider-Man. Ella tampoco tiene palabras porque es mudo. Muy duro, señores. Si te gustó esta video de reacción, por favor, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, dejo un buen like. Es tu canal, gracias a gente nueva. Es un canal de reacciones de música. Pero se me antojó, se me antoja algunas veces hacer videos reacciones así de trailer y cosas así. Así que ya, tú Chave, esto es Dash & Code. Chau.